El Teatro Infantil y Juvenil Caña Brava El Teatro Infantil y Juvenil Caña Brava se complace en presentar desde nuestro cuentero mayor Onelio Jorge Cardoso uno de sus cuentos ¡Sí! ¡Para ustedes! ¡El Cangrejo Volador! ¿El Cangrejo Volador? No, 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 no A mí no es un cangrejito nuevo que estaba haciendo un hueco profundo en la tierra ¡No, Yanni! Esa no es la obra que vamos a hacer ahora para los niños ¡Eran! ¡Uno! Dos y tres pichones de pajacarpinteros ¡No, tampoco! ¡Miren bien la escenografía! ¡No son esas! ¡Hay una obra que nos encanta a todos! ¡Era un niño primero o un carrusel después! ¡Ay, claro! ¡Un niño primero o un carrusel es el caballito blanco! ¡Señores, me tienen loca! ¡No es el Cangrejo Volador! ¡No es el Cangrejo! ¡No es el Cangrejo! ¡No es el Cangrejo! ¡No es el Cangrejo! ¡Pónganse de acuerdo! ¡La obra es dos ranas ¡Y una! ¡No es el Cangrejo! ¡No es el Cangrejo! ¡No es el Cangrejo! ¡Que sí me lo contó! ¡Que sí, señor! ¡Que sí me lo contó! ¡Que sí, señor! ¡Que sí me lo contó! ¡Que sí, señor! ¡Que sí, señor! ¡Que sí! ¡Oye, ese culano! ¡Qué dice el cuento a las ranitas jóvenes! ¡Sólo le interesa el perfume de las flores! ¡Qué fachadez! ¡No la somos! Y tanto que le interesa Que en vez de pasarse el día En este charquito así Lleno de suculentos mosquitos Se van aquí en las primeras horas de la mañana ¡Crua! ¡Crua! ¡No puedo con ella! ¡Crua! 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 ¡Buen día, amigas ranas! ¡Ay, señoras ranas! ¡Esa hija suya! ¡A la cabeza! ¡Ay! ¿Y eso por qué? ¡Ay! Porque se pasa el día así Como... Porque más parece abeja que rana ¡Ay, si es una rabeja! ¡Qué! ¡Ay, pero no se preocupen! Eso es un defecto por la edad Cuando ella crezca, seguro que se le pasa ¡Que se le pasa! Y no para de una flor para otra Mira, salta así de una flor para otra De una flor para otra ¡Ay! ¡Es una rabeja de la hija tuya! ¡Y tanto sufrirá una metamorfosis! ¡Eso mismo! ¡Ay! ¿Qué tú dices? Una metasapósfera ¡Ay, no entiendo nada! ¡Oiga! ¡Que le va cambiando el cuerpo! ¡Hasta convertirse en una abeja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con eso! ¡Ay! ¡Llegó donde faltaba! ¡Ay! ¡Vamos desde aquí, fulano! ¡Ay! ¡Venga, cabrilla! ¡No será que tú tienes problemas con el olfato! ¡Ay! ¡No lo creo mamita! ¡Ay! ¡Pass! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Krua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achuuu! ¡Ay! ¡Ay viejeta! ¡También rechazo la pestilencia de la chanqueta! ¡Krua! ¡Krua! ¡Crua! ¡Esto! ¡Qué huele! ¡ recognition! ¡Ay! ¡LP! ¡Ay! ¡Viejita! ¡Krua! ¡Aakloria no! Para oler, hay que tener olfato sin problema. ¡Venga a viajar! Tienes razón, ranita, tienes razón. Más, como rana que somos, nuestra nariz debe apuntar al charco y no a las flores hijas. ¡Ay, viejita! Es mejor estar aquí menos de las flores secas. ¡Ay, ruá! ¡Ruá! ¡Ruá! Ranita, hija, escucha. Mejor ocúpate por el olor de los animales grandes, que pueden apastarte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sin querer! Y deja las flores, que ellas también pueden esconderse los jugos. ¡Uuuh! Y no, precisamente, sin querer. ¡Ay, viejita! Yo me quedo queda entre las flores sanas. Ranita, ranita, vamos a la charca. De allí podemos refrescarnos, nuestra piel lo necesita. ¡No, no, no, mamita! ¡No, no, no! ¡Ay, ranita! No hay nada más que hablar. ¡Vamos a la charca! ¡No, viejita! ¡No! ¡Yo me quedo aquí entre las flores! ¡Oye! ¡Qué flores y flores! ¡Al charco! ¡Que ahí es donde tienes que estar! ¡Ah! ¡Ah, choqueta no! ¡Que apeste! ¡Se morre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo que el charquito apesta? ¿A que te metemos en el charco y de ahí no sales más, eh? Para que recuerdes y no se te olvide que del charco venimos. Y hacia el charco iremos a parar. ¡Ay, ruá! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Pero yo no le hago tanto a nadie! ¡Ay, no! ¡Pruá! ¿Y qué tú piensas que haces cuando te pones a oler las flores? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! No tiene nada de malo que le guste el olor de las flores. Las flores dan belleza y aroma a los campos. ¡Ay, pero mira quién lo dice! ¡La señorita abeja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La señorita abeja es grande en el baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjenla tranquila! Ahora, hay algo muy cierto y es que ella nunca debe olvidar de dónde ha salido. ¡No, claro que no! ¡Ay, sí, eso está muy lindo y todo! Pero es que no estamos aquí para hoy conferencias sobre el aroma a las flores. ¡No, no, no! ¿Y qué? ¡Fulano, vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos! ¡Por váyanse! ¡Ay, ranita! ¡Ay, muchas gracias, amiguita abeja! ¡De nada, ranita! ¡Ah, pero antes de irme, quisiera que me dijeras si sabes dónde abunda la flor del tagame! ¡Ay, no faltaba más, mira! ¡Crua, sigue recto el rumbo que lleva! ¡Y allá abajo en el río encontrarás comar rosa! ¡También ahora está florecida! ¡Muchas gracias, ranita! ¡Sí, en serio, sí! ¡Oye! ¿Sí? ¿Por qué no me cantas una cancionceta? ¡Ja, ja, ja! ¡De esas que me gustan! Eh, bueno, está bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy! ¡Escucha! ¡Sí, abejeta! ¡Soy todo oído! Las flores siempre dispuestas a que disfrutes de sin néctar y flores. ¡Trua! ¡Ja, ja, ja! ¡Trua! Se ven de noche y de día. Siempre nos llenan de alegría las flores. ¡Ah, las flores sotas! ¡Ja, ja, ja! No hay ocasión perdida, más bien realzan la vida. ¡Ja, ja! En una flor te abraza con su suave fragancia y si vas con el amigo, no cometas el descuido. ¿De qué? ¡Trua! ¡Puedo llevar tu alma! ¡Trua, magenta! ¡Trua! ¡En una flor! ¡En una flor, ya, ja! ¡Ja, ja! ¡Mira esta flor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se ven de noche y de día! ¡Siempre nos llenan de alegría! ¡Ay, qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Las flores! ¡Ay, las flores! ¡Ja, ja! ¡Adiós, su espantita! ¡Adiós, amiguita más! ¡Adiós! ¿Oyeron eso? ¡Qué cosa muy bonita! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¡Uy! ¡Cómo me gusta eso! ¡Crua! ¡Crua! ¡La floreceta de la calabaza! ¡Mira! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, carita! ¡Crua! 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 ¡Crua, cheme fulano! Hace rato que no veo a la ranita pretenciosa. ¡Ay, abuela, esa que se cree que es una abejita! ¡Esa misma! ¡Ah, no te preocupes, niño! Debe estar prendida por ahí de... de un gran de noche. ¡Ah! ¡O de un príncipe de rojo! ¡Y un peredrón! ¡Ay, por Dios! ¡Crua! ¡Ranita! ¡Ranita! ¿Y eso? ¡Crua! ¡Ranita! ¡Crua! ¡Ay, señora! ¿Qué le pasa? ¡Ay, amiga meja! ¡Ay, disculpe! Ya yo no sé ni lo que voy a hablar. ¡Amigas ranas! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Ya yo no sé a quién preguntarle. Por favor, díganme. ¿Han visto a mis ranitas? ¡Ha desaparecido! ¡Hace ratito que no la vemos! ¡Mire, señora! ¡Ven! ¡Pregúntame! 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 ¡Pregunto otra vez! ¡La ha visto! ¡Debe estar! ¡No se preocupe! ¡Que debe estar por ahí con un galán de noche! ¡Un príncipe de noche! ¡Un príncipe de noche! ¡Ay, basta! ¡Déjense de burras! ¡Está de empezar a llover! ¡Señora! ¡Pero lo ver es bueno para las ranas! ¡Eso mismo creo yo! ¡Pero es que esas ranas se creen que es una abeja, hija! ¡Ay, basta ya! ¡Basta ya de ser tan bizlonas! ¡No se dan cuenta de mi sufrimiento! ¡Ay, pobrecita! ¡Mi ranita está perdida y no la puedo encontrar! ¡Me he pasado todo el día y toda la noche sin probar mosquitos ni cerrar los ojos! ¡Está dieta! ¡Está muy mal, señora! ¡Ay, ya está de empezar a llover! ¡Y con lo peligroso que son estos campos! ¡Y sin esperar más, la vieja y angustiada madre salió dando voces que el viento y la lluvia dispersaban! ¡Ja, ja, ja! ¡Y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar! ¡Ay, ten cuidado que las águilas así comen ranas! ¡Ay, ya! ¡Coge el vino, coge el vino! ¡Ya! ¡Ya! ¡Coge el vino, coge el vino, coge el vino! ¡Y si te vas por ahí! ¡Y si te vas por ahí! ¡Soñando con ser abeja! ¡De ti no queremos quejar! ¡Mejor te quedas ahí! ¡Ranita! 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 ¡Señora Rana! ¿Por qué está usted tan desesperada? ¡Ay, señora abeja! ¡Qué bueno que la puedo encontrar! ¿Sabe usted? ¡Mi ranita ha desaparecido! ¡Y no la puedo encontrar! ¿Y qué puedo hacer por usted, señora Rana? ¡Ay, señora! ¡Usted la ha visto en algún lugar! ¡No sé! ¡Sí! Recuerdo la última vez, la vi cerca de la flor de la calabaza! ¿Eh? ¿Sí? ¡Las flores! ¡Oh, yo rápido! ¡No se! ¡No se! ¡Oh, yo rápido! ¡No se! ¡Oh, yo rápido! ¡Oh, yo rápido! Se pasa el tiempo pensando que ella es una mariposa Volando de rosa en rosa, hormigón es una rana De la noche a la mañana, todo el tiempo está soñando La veo como volando con el viento en la sabana ¡Basta! ¡A la tocha entera! ¡Ay, señora abeja! ¡Las flores van a ser la perdición de mi ranita! ¡No diga eso, señora rana! Si es que las flores dan belleza, aroma a los campos, miel ¡Miel! ¡Belleza! ¡Aroma! ¡Yo no sé! Pero lo que sí estoy segura, señora abeja, es que la desaparición de mi ranita tiene que ver con una vez ¡Usted verá! ¡Usted verá que la va a encontrar, señora rana! ¿Pero cuándo? ¡Cuándo la rana críe pelos! ¡Ay! ¿Señora? ¡Ya yo no sé ni lo que digo! ¡Mejor me voy! ¡Adiós, señora rana! ¡Adiós! Deja ver si encuentro lo que ando buscando ¿No es por lo menos calabaza? ¡Ay! ¿Quién atenderá este lugar? ¿Quién atenderá este sitio? ¡Guajiro! ¿Hay algún guajiro por ahí que me pueda atender? ¿A quién me llamas? Bueno, estoy llamando al dueño de este sitio Soy yo, pero que estaba tocando la rana... Bueno, debería usted entender mejor este lugar Dígame mi vieja el calaballo... Oiga, de vieja nada, por favor Disculpe, jovencita, a ver... Atiende... A ver... Mire, yo necesito una calabaza Ajá Que esté buena Que me sirva para hacer, no sé... Un flan de calabaza Estoy antojada, ¿sabes? Ahí tenemos el primer problema ¿Qué pasa ahora? En este tiempo la calabaza no es buena ¿Cómo que no? Y esa que yo estoy viendo, mire, que bien hechacita está Mire, córtenme esta calabaza Déjame explicarle A ver, déjame explicarle En este tiempo la calabaza Como tiene mucha agua, se pone agua Esa calabaza no sirve Ah, bueno, pues entonces me sirve aquella Mire, córtenme esta calabaza que está aquí Que está perfecta Mira, si se está amarillando y todo, señor El agua sigue cayendo en este tiempo, ¿no? Esta calabaza parece estar mejor Pero tampoco sirve Oiga, pues lo que veo es que no quiere vender calabaza No, es que el sello Yo le quiero vender a usted la mejor calabaza Por ejemplo, por ejemplo Déjame buscarla Déjame buscarla yo Esta, señor Esta es la que me sirve Mira, esta calabaza está especial A ver, a ver Ay, pero mire, señor Y me está diciendo que usted no tiene calabaza buena Mire, esa calabaza A ver Está impresionante No está a 100% Pero por lo menos llega al 85 Esa es la que yo necesito Esa misma Vamos a coger la calabaza A ver, eso es posible Ay Pero, pero, a ver Espérame una cosa ¿Por qué se venía tanto esa calabaza? Bueno, eso sí Yo no lo sé Y no es problema del tiempo Mire, mire Que debe tener un espíritu Fantazo adentro Voy de nuevo Voy de nuevo a coger la... Ay, espérame No, 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 no Espérame, espérame, espérame Es que... Déjame a mí, déjame Primera vez en mi vida que yo... Déjame a mí Que nosotros las mujeres Son más delicadas para estas cosas No, no, esto hay que darle un chanacasa Ay, ay, mi madre Pero es que... Ya Algo hay que hacer, señor Pero esa calabaza yo me la llevo hoy Silencio Esto tiene un brujo dentro ¿Y es con estilo? Con estilo ¿De qué? Se me quedó el machete Acláreme, ¿con estilo de qué? Bueno, de carateca Porque el machete no... Bueno Voy para allá Bueno, un chanacasa Eso va a ser uno solo Dale, que yo la aguanto Si se me va, yo la cojo Cuando yo diga grite Uno, dos y tres Espérate Pero si por eso brincaba tanto La muy dichosa Mire para usted los condenados muchachos Esto es lo que me estaban haciendo Oiga, pero eso yo no me lo llevo Yo me llevo la calabaza Me están cultivando la vianda Con carne incluida Oiga, ¿qué hizo? Ah, mira Yo me llevo la calabaza Llevo mi calabaza ¿Cuánto le debo, señor? Bueno, después le pasa No, no, yo se la regalo Oye, ¿qué hace que trinco? Oye, pulano ¿Viste eso? ¿Qué cosa? La ranita pretenciosa Que ahora quiere ser avión ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va! Menos mal Que se me ocurrió Que se me ocurrió esta brillante idea ¿Dónde tú estabas metida? ¡Esto es mi casa! ¡Ay, qué falta! ¡Ay, qué falta! ¡Nita, nita, cuánto! ¡Ay, cállate! ¡Chapo barrigón! Mira, mamita Me puse en la florecita de la calabaza Y cacaplum Caí dentro de esta flor Hasta la hora Que entonces Una mujer Vino a comprar una calabaza Y ahí mismo estaba yo ¡Cruel! ¡Ay, hija! ¡Qué! Pero cuando te he dicho Que tienes que obedecer a tu madre ¡Deja las flores! Esto, dejo las flores Levanta tu pata derecha ¡Esta! ¡Allá voy! ¡Cuidete! La derecha Esta ¡Ah, sí, sí! ¡Mamá! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Aquí! ¡Es esta! Y repite conmigo ¡Ya repito con todo! ¡Juro! ¡Juro! ¡Que nunca más! ¡Que nunca más! ¡Oleré una flor! ¡Oleré una flor! ¡Perfecto! ¡Ay, perfecto! ¡Viejita! ¿Qué? ¡Viejita! ¡Pero ya está tan linda! ¡Qué cosa es! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es un telúforo! Yo misma lo sembré Quizás pensando que a lo mejor tú ¡Ay! Y los ranitas tú ¡Ay! ¡Ay, qué dando está! ¡Y que bien huele! ¡Otra vez! ¡No! Lo dijo Julián y lo dijo María Pero nada de morar no podía Lo dijo Julián y lo dijo María Pero nada de morar no podía Este cuento se termina Este cuento se termina Este cuento se termina La ranita apareció Y a su madre preguntó Por la bella flor vecina Lo dijo Julián y lo dijo María Pero nada de morar no podía Lo dijo Julián y lo dijo María Pero nada de morar no podía Ella curosa la camina Su mamá soña la deja Sabe que el dolor es vieja Van a saborear a gusto Y por temor a otro susto Le dice no hay de saber Lo dijo Julián y lo dijo María Pero una rana y morar no podía Lo dijo Julián y lo dijo María Pero una rana y morar no podía Lo dijo Julián y lo dijo María Pero una rana y morar no podía Lo dijo Julián y lo dijo María Y esto aquí a todos los que nos esperamos En esta próxima junción ¡Bravo! ¡Gracias!